El novelista Mazatepino se mostró doblemente halagado con la entrega del premio Carlos Fuentes por parte del gobierno mexicano en su segunda edición, al ser este escritor uno de sus mayores modelos a seguir en el mundo literario. Y como usted decía, el honor de recibirlo se duplica porque Carlos Fuentes fue alguien a quien yo tuve como modelo o imagen del escritor que yo quería ser cuando era adolescente, un hombre que no separaba el compromiso con la realidad de su escritura, que siempre tuvo una gran valentía para expresar lo que pensaba, era muy crítico de lo que veía y nunca se cayó. Con este galardón Ramírez se une a Mario Vargas Llosa como los primeros ganadores de este premio que le da la oportunidad de ser parte del jurado calificador para elegir al futuro ganador dentro de dos años. A pesar de este reconocimiento a su pluma crítica y realista, el escritor continúa su producción literaria con el lanzamiento del libro Juan de Juanes, al que considera su memoria literaria. Yo quería un libro donde yo hiciera un recorrido por mi propia vida en la literatura relacionado con aquellas personas que conocí, empezando por los cuatro maestros que yo tuve de la generación del boom, que fueron Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. A todos ellos los conocí, con todos ellos he tenido o tuve alguna relación personal, no solo literaria, y sentí que no solo alrededor de ellos, sino de otros escritores como Juan Rulfo, como Augusto Monterroso, como Jorge Luis Borges, tenía yo historias que contar, de manera que este es un libro de historias, es un libro narrativo. Este libro será presentado este jueves a las 7 de la noche en el Instituto de Cultura Hispánica para emprender la próxima semana un viaje a Madrid, España, donde presentará su nueva novela, Sara, inspirada en la historia bíblica de la esposa del patriarca Abraham. Con información de Jorge Hurtado, Mario Rueda, Notivos.